Estamos con nuestra amiga La Castañeda. Una vez más, el conocido presentador Pedro Sola se convirtió en tema de conversación después de calificar de NACA a una de sus colegas en el programa Ventaneando. Este momento se vuelve viral en las redes sociales, generando especulaciones sobre una posible tensión entre los colaboradores del equipo de Pati Chapoy. Por otro lado, a lo largo de su trayectoria como conductor, Pedro Sola ha sido uno de los principales referentes del entretenimiento gracias a su labor en Ventaneando. Cabe destacar que durante todos estos años el presentador se ha distinguido por sus comentarios directos y sin filtro en vivo. Justamente un suceso ocurrido hace unos días fue lo que lo demostró. Esto es porque en una de las recientes emisiones de Ventaneando, mientras los conductores y millones de espectadores estaban presentando diversas noticias, de repente comenzó a sonar la reconocida canción La Boda del Huitlacoche, uno de los éxitos de Karin León. No obstante, al escuchar la canción, Mónica Castañeda se levantó para cantar y bailar al ritmo de La Boda del Huitlacoche, pero nunca imaginó que su colega Pedro Sola le lanzaría un comentario contundente que no pasó desapercibido para los demás conductores. Frente a Linet Puente y Ricardo Manjarres, Pedro Sola miró a Mónica Castañeda y desaprobó su comportamiento. A pesar de estar en plena transmisión en vivo de Ventaneando, el presentador calificó de naca el gesto de su compañera, desencadenando una serie de especulaciones sobre su relación. ¿Qué te pasa? ¿Qué naca? Le dijo Pedro Sola a Mónica Castañeda. Ante el mensaje de Pedro Sola, Ricardo Manjarres no pudo contener la risa. Por su parte, Linet Puente y Mónica Castañeda mostraron sorpresa, ya que no esperaban el comentario del reconocido presentador de Ventaneando. No cabe duda que el incidente entre Pedro Sola y Mónica Castañeda en Ventaneando ha captado mucha atención en las redes sociales y entre los seguidores del programa. Asimismo, las opiniones sobre el comentario de Pedro han estado divididas, dado que algunos respaldan su franqueza y otros critican su falta de tacto. ¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que Pedro Sola debería haber expresado su desaprobación hacia Mónica Castañeda de una manera diferente? A continuación, Postalni afirmó que se casó por presión social. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link.